Vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No puede con lo suyo y están perdidos a los míos Dime que vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Cuando pasas mujer